Este domingo, en esta semana, ¿cuál es el verdadero impacto de los programas sociales del gobierno? El impacto de los programas sociales es de alrededor de dos puntos en la pobreza general y dos puntos en la pobreza extrema. Estoy bajo el pecho de mi casa después de Dios y el gobierno que me dio esa oportunidad. ¿Qué pasa cuando la ayuda gubernamental se convierte en clientelismo político? No te ayudan en nada, solo pasa que necesitan que les ayuden para que tengan su voto y uno les ayuda y a la hora de llegar te dan espalda. Yo he visto que las cosas que le quedan a ellos, las provisiones, las van a vender. Un nuevo libro sobre el régimen de Ortega. ¿Es esta una dictadura familiar? Estamos hablando de una década. ¿Y qué ha hecho Ortega en esa década? Desmontó la totalidad de la institucionalidad democrática. El Poder Judicial no es independiente. El Consejo Supremo Electoral es un instrumento para el fraude. Lo que ha ocurrido con la aprobación por unanimidad y con gran celeridad de la NICA Act realmente es responsabilidad exclusiva del gobierno de Daniel Ortega, que ha venido cerrando todos los espacios políticos democráticos. Además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.